¿Cómo dibujar un unicornio kawaii? Esto es Arte Jaret. ¡Iniciemos! Bueno, lo primero que vamos a hacer es trazar una línea vertical, otra horizontal y luego ir trazando líneas horizontales y también verticales. Recuerden que la separación debe ser igual, puede ser de 2 por 2 centímetros o de 4 por 4 centímetros para finalmente tener una cuadrícula. Ahí estamos haciendo nuestra nariz y la cuadrícula que les decía es para que podamos hacer el dibujo mucho más fácil. Ahora vamos a empezar a darle forma al cabello de este hermoso unicornio kawaii. En el que hicimos las primeras líneas, no tengan miedo, si salen más gruesas no importa. Quiero mandarle también un saludo a Mike Rojas por ser nuestro nuevo suscriptor. Gracias Mike por creer en nosotros. Y bueno, fíjense, ahí estamos haciendo nuestro cabello. Miren dónde estamos ubicados en las cuadrículas para que no se pierdan, siempre tengan en cuenta las cuadrículas. Y les decía ahorita, no tengan miedo por hacer las líneas más gruesas porque el dibujo, cuando tiene las líneas más gruesas con este tipo de marcadores, pues queda mucho más bonito. Y bueno, también quiero aprovechar para decirle a Adriana González por su comentario, darle las gracias y decirle que ya le respondí, que puede ver el video pasado que hicimos sobre también cómo dibujar un unicornio fácil y ahí encontrará la respuesta. Y también mandarle un saludo a Adriana. Saludos Adriana. Espero que sea también que te suscribas a este canal. Y bueno, miren, ahí estamos haciendo los ojitos del unicornio. Hacemos como una media luna y luego hacemos unas líneas muy chiquitas. Y bueno, vamos a aprovechar para decirles a todos los que están viendo este video, si te está gustando cómo dibujar este unicornio, suscríbete a este canal, por favor, porque es un proyecto nuevo. Hace un mes éramos 51 suscriptores, eso dije en mi último video y ahora somos ya un poquito más de 80 suscriptores, 83, una cosa así. Y miren cómo estamos creciendo gracias a ustedes. Y bueno, aquí le estamos dando forma al rostro de este unicornio kawaii. Ahí estamos dando forma también a la parte izquierda del rostro. Luego estamos tirando una línea desde abajo. Y ahí bueno, ahí estamos con el marcador empalmando estas líneas de manera muy suave, muy tranquila. No hay necesidad de correr para hacer este dibujo, sin embargo yo aquí pues traté de hacerlo un poco lo más rápido posible para que ustedes lo vean en el menor tiempo. Ahí le está montando también un poquito. Pensé que ese volumen del cabello le hacía falta un poco más de volumen, así que le tiré un poquito más de grosor en la punta. Y miren, ahí todavía le sigo dando un poco más de volumen porque siento que, sentí que hacía falta. Bueno, aquí estamos haciendo la oreja del unicornio, la oreja izquierda porque ya la oreja derecha ya la teníamos lista. Ahí estamos repasando la oreja derecha. Y repasando algunas cositas que tienen que ver con el lazo para ahora concentrarnos en el cuerno del unicornio. Miren cómo estamos haciendo este cuerno, cómo iniciamos, cómo hacemos, son como unas pequeñas curvas. Y bueno, así hasta la última parte. Quiero también invitarte aquí arriba donde tú ves la manito para que veas nuestro video anterior que también enseñamos cómo dibujar un unicornio fácil. Bien, entonces así ya las cosas con este hermoso unicornio. Pues vamos a hacer ahora un poquito de detalle con unas estrellitas para que hacerlo ver un poco más simpático a este unicornio. Entonces, miren, ahí estamos terminando una tercera estrellita. Si se ve más decorado, más bonito. Y bueno, vamos a dejar ahí el marcador a un lado y vamos a empezar a borrar para ver cómo quedó nuestro unicornio kawaii. Miren que quedó muy hermoso, muy corto. Espero que te haya gustado este video. La verdad que, como siempre, nosotros nos disfrutamos hacer estos dibujos. Y miren que aquí al lado derecho te estoy dejando mi canal con la imagen nuestra para que te suscribas. Y abajo el video anterior de cómo dibujar un unicornio fácil. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en una próxima.